Muy buenas a todos, soy Deceit y os traigo un nuevo video de comentario Estamos con esta RC World, con los qualifiers, ¿vale? Y bueno, hoy tenemos a Ultra contra Julian, para el que no lo conozca Conozco a los jugadores, Julian es de Polonia, ¿vale? Mientras que Ultra es chileno, así que bueno, sé que hay muchos seguidores chilenos en el canal Así que digo yo, digo yo que irán con Ultra Julian juega a Serge, Ultra juega a Terran Y bueno, no me enrollo, ya sabéis que es al mejor de 3 Vamos a ir con la partida directamente Que ahí podéis ver en pantalla, vamos a ver si quitamos aquí alguna cosita para que no moleste Y bueno, tenemos aquí abajo a la derecha, de color verde, tenemos a Julian Y abajo a la izquierda, de color amarillo, tenemos a Ultra Y bueno, Ultra está haciendo esta chapada tan típica, con dos depósitos encima, barraca de abajo Además en esta posición tienes la fortuna de que el marine sale dentro de tu base Mientras que si tu base estuviese en este lado, a pesar de que hagas esta misma chapada El marine luego tienes que intentar colarlo, levantando la barraca y no es tan fácil Así que esta chapada es muy, muy, muy segura Y bueno, parece ser que por ahora Ultra todavía no tiene el gas Está plantando una segunda barraca, ya que Julian está yendo a fast gas, ¿vale? Para intentar salir a un mutas más o menos rápido Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace cada uno Porque por ahora Ultra está siendo doble barraca Esto ya sabéis que es bastante típico para intentar quizás meter un push tempranero El mapa es la mancha y como veis las posiciones son cercanas por aire Por lo que parece bastante, bastante sencillo el poder hacer un timing push Quizás con médicos y marines, con unos 7 o 8 marines y dos médicos Y algún quizás algún firebat Y obligar al Zerja a plantar aquí Shanken Collins Ya que si no las tiene, obviamente, pues probablemente sufra mucho, ¿no? Vamos al Zerja aquí yendo a leer, como podéis ver También lo podéis ver en la pestaña de arriba a la izquierda en producción Por fin ha conseguido matar el trabajador de Ultra Y bueno, segundo gas por parte de Julian un poco pronto Normalmente se suele plantar un poco más tarde, al 22 así de población Pero bueno, lo está plantando suficientemente pronto Aquí ya tiene un drone por mineral Aquí todavía tiene solo 5 drones Es una base con 7, normalmente las expansiones siempre tienen 7 Y bueno, parece ser que Julian lo que pretende es plantar una tercera base por este lado del mapa, ¿no? Vamos a ver qué tal le va Está a puntito en poder empezar a hacer esta espiral Que probablemente plante ahora de un momento a otro En cuanto se le termine esta leer Que está muy cerquita Y vamos a ver, pam, 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 ahí está Pues el drone preparado a plantar la espiral ahí, eso es Y bueno, también tiene un pincho puesto Ya que, bueno, lo dicho, te podrían entrar Además, tampoco sabe muy bien qué es lo que está viendo su rival Aún así, aquí con el Overlord deberías ver si la barraca parpadea No, si la barraca parpadea significa que normalmente va a haber marines y que es vio Mientras que si la barraca no parpadea Pues lo normal es que sea un juego a match, ¿no? Así que el pincho quizás podría tener más problemas No sé por qué por aquí se va a colar Están los Zellin, pero no sé si le da el tiempo Uf, pues lo ha conseguido matar de milagro Ese Stilin, no ha conseguido ver la espiral Pero bueno, tampoco es que sea un gran secreto que probablemente vayan mutas el Zerg Y bueno, aquí el Terran ya que tiene seis marines Dos más aquí, en la parte alta está haciendo ya el primer médico Para poder presionar y salir al primer médico Y podría ir a atacar en cualquier momento el Zerg Digo, perdón, el Terran intentando que el Zerg tenga que plantar más pinchos Y no pueda hacer esto que está haciendo aquí Que es plantar la tercera base Vamos a ver por qué, o sea, prisa ya Si no los mutas van a salir en cualquier momento Debería salir ahora mismo ya de la base ultra Si quiere meter suficiente presión Y como veis solo está sellando cinco marines o seis de la parte delantera Mientras que el aumento ahí tiene otros cuatro y el médico Me gustaría ver un segundo médico y la presión Pero parece que no, que no se va a lanzar ya que los mutas están a puntito de empezar a salir Y como veis pues el Terran todavía no ha levantado la barra que viene Está metiendo unas torretas quizás un poco incluso demasiado pronto Porque estamos en el minuto 5.55 Los mutas normalmente llegan a 6.15 o una cosa así Así que quizás un timing un poco súper seguro Tampoco pasa nada por meterlas antes Normalmente hay que apurarlas un poquito más Pero bueno, no está del todo mal Y aquí sale el Terran Y bueno, parece que va a intentar defender esto A golpe de amenazar el ataque Es decir, en vez de ir a muerte a intentar presionar Va a quedarse por aquí Si los mutas vienen a esta base que tiene un montón de torretas Él seguirá avanzando hacia la base de su rival Para que los mutas tengan que darse la vuelta Y tengan que ir a defender Ya vemos que tiene cuatro barracas aquí puestas Que son bastantes Doble torreta ahí Por aquí también debería plantar quizás alguna torretilla más En esta parte superior Ya que está un poco floja Los mutas que intentan colarse Y aquí como veis Ultra Lo que hace con estos marines es Hacer que tarden lo máximo posible en poder colarse por aquí Cuidado porque todavía solo tiene una torreta Solo hay una única torreta Ahí se intenta acercar Esta que se termina Vamos a ver porque ahí sí que tiene terminada la primera torreta Pero solo es una Y aquí Julian ha encontrado un huequecito bastante bueno En esta parte baja Consigue matar el primer trabajador Cuidado porque el médico casi casi se lo regala también Y por aquí también No, por ahí va a ser más difícil Consigue matar un marine Pero cuidado porque aquí doble torretilla Y podría perder algo aquí el jugador Zerg Ahí están atacando este muta Lo han tocado Y consigue matar un muta con las torretas Y bueno Ultra que no ha amenazado con contraatacar El Zerg Mientras tiene esta base de aquí arriba Vemos también Hidraden Aspecto del lurker ya casi terminado Así que parece ser que Julian quiere jugar Una partida bastante normal Con algún lurker Y no ir súper súper rápido a tier 3 Va a ir a tier 3 Pero primero va a hacer los lurkers Cuando últimamente casi está más de moda El ir a tier 3 prácticamente Y mientras que está haciendo el tier 3 Entonces plantar el aspecto del lurker Para tener ese defiler un poco antes Así que nada Vemos estos mutillas por el mapa Moviéndose un poquito Como veis aquí Pues tiene 7 de ellos solo Y bueno aquí ya el Terran Debería amenazar con atacar No tiene No sé si tengo las teclas No, no tengo teclas de nadie Pensaba, quería ver si tenía las teclas Del Terran o del Zerg Pero vemos aquí que tiene 2 grupos de marines Con 4 o 5 médicos Y aquí una presión podría ser bastante fuerte Aunque ya vemos estos lurkers rápidamente Por parte de Julian Que se cuela la base principal Vamos a ver si aquí repara la torreta Debería intentar terminar Esta segunda torreta también Importante para que Estos mutas se vayan un poco Ahí está terminándose el más 1 ataque Pero todavía no lo tiene También la fábrica se la cancelaron Y cuidado porque aquí hay un montón de lurkers Ahí tiró el scan Así que aquí tiene que tener mucho cuidado Porque por ahí no puede entrar Aquí también hay otro lurker más Así que muchos problemas para Para Ultra Para poder entrar en esta base del Zerg Vamos a ver si Bueno, yo creo que este golpe de micro No te lo hace ni de broma, ¿no? Tendrías que tener un super micro No tiene más 1 tampoco Además que es muy importante Y el Zerg que ya está prácticamente Yendo a Tier 3 Quizás le falte la Vulture en Chem Si voy a decir justo Ahí la tiene Julian Pero bueno, por ahora Parece ser difícil que Ultra Consiga entrar, ¿no? Vemos aquí la doble torreta Nos cuantos marines también Para defender Así que estos mutas Bueno, van a matar el trabajador Pero no lo tienen tan fácil Y bueno, aquí intenta matar algún marine más Pero como veis Está quedando sin mutas Prácticamente solo quedan 5 No ha hecho demasiado Ya que tiene una gran cantidad de lurkers Tiene 7 lurkers Y por aquí otros 2 más Son... Sí, bueno 5 y 2 son 7 En total Y además está yendo a Hive Está haciendo este más Un alcaparazón Otra macro hatcher Que vemos por ahí Así que obviamente El gas del Zerg Se lo está gastando en otros temas Y ahora justo tiene 1000 de gas Supongo que lo podrá gastar En cualquier momento Cuando empiecen a venir Los defilers Ahí como veis Se va para atrás un poquito Ultra No quiere tener problemas Pero aquí se la está jugando el Zerg Como avance mucho Y le maten un par de lurkers Luego el rodeo podría ser potente Este más uno ya está terminado Y el más uno alcaparazón Del... Del jugador Zerg ¿No? Así que bueno Vamos a ver Porque todavía al BSE Le queda un ratillo El tanque también está Creo que en camino Aquí debería hacer Sitchmoth Y... Y tanques el Terran O incluso minas y motos También suele ser una buena opción Dependiendo si quieres jugar Más defensivo O más agresivo Aparece que hay que ir agresivo Aquí Ultra Con el tanque Mestration Over Sitchmoth Para intentar atacar aquí Con el tanque En modo asedio Y reventar esto Vamos a ver Porque lo tiene todo rodeado No creo que se lance Me parece un poco locura Sinceramente Con la cantidad que tiene Aquí está metiendo Un doble bunker Y una torreta también Por si acaso Los lurkers deciden Avanzar hacia él Y bueno Por ahora juego bastante tranquilo Por parte de Ultra Que se conforma Con dejar al Zerg En tres bases Por su parte Julian Pues vemos más Macro Hatcher Y sacando Bueno No tiene un mal número De trabajadores Incluso tiene más Que el propio Ultra Y cuidado Porque Ultra Deja de hacer Esa STVs de hace rato Y podría tener Algún problema económico Si no ganaba partida rápido No tiene prácticamente Trabajadores El jugador Terran Así que bueno Vamos a ver Porque aquí Parece ser que se va a lanzar Parece ser que se va a lanzar Está yendo con todos los marines Vienen Scourge también Donde están los tanques ¿Cuánto scan tiene? Tiene tres scans ahí Aquí tiene uno Y bueno se lanza Se lanza con todo Vamos a ver si consigue entrar o no No está al rango La Sanca en Colony Esto es un error Y cuidado porque Parece ser que ha conseguido Tirar absolutamente todo Los Lurkers Ultra Se ha tirado con absolutamente todo En el All-In Consigue matar el último Lurker Que quedaba Y parece ser que con esto Va a llevarse la partida Ultra Con un push muy arriesgado Porque había mucho Lurker Pero Consigue matar Gran cantidad de trabajadores Va a matar aquí también Los Defiles a la que salen Overloss y de todo Así que tiene pinta De que el jugador Terran Entra por ahí Peruvian lag Dice por aquí Julian Que no entiendo por qué Porque además Ultra es chileno Así que no entiendo muy bien Julian Pero creo que el Batman Eh Y por aquí Andody Bueno bueno Vaya se ha picado Se ha picado Julian Y le acusa Primero de lag peruano Cuando Para empezar es chileno Y luego encima Que luego Solo necesita El marines Así que se ha picado Totalmente el jugador polaco Y le ha tirado Todo el Batman Allá al final Y bueno Vamos a ir con la siguiente partida Vamos a ver si Julian Consigue darle la vuelta Aunque bueno Ya sabéis Quien se pica Pues Bueno No lo voy a decir Aquí en Youtube Pero vamos Ya sabéis un poco El refrán Y nada Voy a poner la partida En pantalla Ahí veis Que está cargando Vamos a poner el early Un poquito más rápido Vale Para que no haya Problemas de Eh Pues eso Para ahorraros los segundos Vemos aquí arriba A la derecha A Ultra el Terran Chileno Y abajo a la izquierda A Julian El Zerg polaco Y bueno Parece ser que vamos a ver Un hatcher primero También por parte del Zerg Parece ser también Que aquí mete pull Y No ha metido gas No ha metido gas Bueno Ha metido gas ahora Pero Quizás un pelín más tarde De lo normal Ya que como veis Tiene bastante mineral Y podríamos ver Una tercera base rápida Y nada Vamos a poner otra vez normal Por parte del Terran Tenemos barraca fastespa Hemos visto que ha robado Un gas aquí Pero sinceramente Ese gas que te lo roben Cuando vas a ir a eso Tampoco te fastidia tanto Ya que siempre puedes Plantar el gas aquí En la natural rápidamente Y además también Una segunda barraca Que es lo que debería hacer Ultra En cuanto tenga Suficientes minerales Así que Lo dicho No le van a retrasar Tanto aquí a Julian El gas Y el gas No suele ser tan importante Cuando te va a hacer En este tipo de jugada Y bueno Vienen algunos Stellings al ataque Lo está viendo Absolutamente todo Con el Stevie El Terran Y bueno Aquí debería plantar El gas ya Ultra Esto sí Ya sí que no Debe retrasar mucho más Y cuidado Porque ha perdido Un overlord Aquí con los marines Ha conseguido matar Un overlord Por debajo A la derecha Del mapa Así que cuidadín Porque la ventaja Me parece claramente Para Ultra Con ese primer overlord Muerto Vamos a ver si Estos Stellings Consigue hacer daño O no Porque aquí como veis Está plantando El banquer ultra Pero cuidado Porque le matan El primer marine Empiezan a llegar Los Stellings Pero el búnker Justo se va a terminar Y ahí está Plantan los marines En el búnker Ahí ya no te vas A poder colar Así que bien defendido Por parte de Ultra Que tiene 20 trabajadores Contra los 14 del Zerg Y el Zerg Que está yendo a Tier 2 Pero tiene muy poquitos Trabajadores Ya que Como veis Hizo Hizo ese push tempranero Otra vez un gas También bastante pronto Por parte del Del Zerg Normalmente se suele hacer Un pelín Un pelín más Ría Pola Como al 23 Una cosa así Pero bueno No está mal El timing Y bueno Vamos a ver Porque tenemos aquí A Julian Con Perdona Ultra Con su búnker Bien plantado Con su doble barraca Sabe todo lo que le viene Academia para poder sacar Steam packs Así que va a ser Una partida bastante normal En escalaid Como podéis ver Cuidado porque aquí Puede hacer una pequeña Expedición con los Estos marines Y quizás cazar otro Verlóro A amenazar un push Como veis ahí va a tirar El Zerling de Julian Sin que este se dé cuenta Vamos a ver porque va por el otro Vamos a ver si esta vez Si se da cuenta hacer Pues no Porque va a aparecer doble Doble link Acaba de perder eh Doble link Acaba de perder el Zer Cuidadín porque se queda Sin visión del mapa Y bueno Como veis ahora Pues ahora mismo El Zerling no sabe Si vienen los marines O no vienen Si van a necesitar un pincho O no van a necesitarlo Así que ha metido un pincho aquí El jugador El jugador Zer Ha conseguido plantar También su espiral Pero lo dicho Creo que La ventaja es clara Para el Terran Ya que bueno No lo han hecho Prácticamente año Mantiene El Steam packs hecho El timing de las torretas Todavía no tiene Challenge Debería empezar Más o menos ahora A 5.30 Si la empiezas más tarde A 5.30 Es complicado Que te dé tiempo A tener el timing De las torretas Así que vamos a ver Porque todavía no está empezando Todavía no lo empieza Eso que es Ahí está Ah pues ahora Engineering Bay A 5.36 Bueno no está mal El mapa es largo Quizás en Scalade Se puede retrasar Un poquito 6 segundillos Y vemos aquí Todos los marines puestos Cuidado porque No se puede lanzar Ni de broma Y si intentan lanzar por aquí Bueno el bunker está vacío Y cuidado porque Julian O sea perdón Ultra parece que Quiere ir con este Pequeño grupo de médicos Y marines Que tienen Pues en total Unos 10 marines Y 2 médicos Podría ir a hacer Un pelín de pressing El problema es que Luego el rambai Puede ser potente Y aquí no ha hecho El duele de Firebat Que se suele hacer un poco Para permitir De salir de base Y a pesar de que Vengan 12 cerrines Al contraataque Poder matarlos Con los Firebat Así que nada Sigue dando vueltas Por aquí un poco El Terran Que no quiere ir aquí A molestar También ha conseguido Fortar a un pincho Así que no se viene Metiendo esa tercera hatchery En la parte inferior Derecha del mapa Y nada Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a ver Quien Quien es el que Empieza A meter más presión Aquí cuidado Porque podría haber Enganchado a un marine Y no consigue matar Un par de cerrines Como podéis ver ahí En los decals De la muerte Vemos aquí también El rango hecho Empieza a hacer Las primeras torretas A 6.40 Bastante tarde la verdad Pero es que el Cerr También es verdad Que va un poco Retrasado con estos mutas Ya que como digo Saco el gas un poco tarde Con un par de drones más tarde Y esto se está notando Y el timing ahora Me parece perfecto Por parte ultra De las torretas Totalmente brillante O sea Justo cuando van a llegar los mutas Se va a acabar casi esta tercera torreta Tiene aquí la torreta también terminada Otra por aquí Debería plantar otra más ahí Y está todo perfecto Defendiendo el primer punto El más vulnerable Y ahí puede intentar retirar el trabajador Pero justo va a terminar Casi casi la torreta Que está ahí a Como veis Al 99% Así que buen timing La verdad Y lo que no me gusta Un poco de ultra Es que Como que para hacer trabajadores Cuidado porque aquí Se pueden colar los mutas Pero Madre mía ¿Dónde se ha metido Julian? Cuidado porque aquí va a sufrir Doble torreta Marine Todo persiguiéndole Aquí creo que se ha metido Donde no le llaman Con esos 5 mutillas Y lo dicho Lo que no me gusta de ultra Es que deja de hacer trabajadores Aquí por fin vemos Que hace alguno más Pero en la partida anterior Dejó en 30 y pocos De hacer trabajadores Y no tenía plan B Quiso entrar ahí con todo Y ya está Y cuidado porque aquí Se acaba de dejar un par de mutas Ahí el jugador CER Julian que solo tiene 5 de ellos Aún se sigue sacando alguno más En producción ya está sacando Lurkers En camino por aquí Intentará plantar Supongo por aquí Lo que pasa es que esta rampa Es grande Esta rampa no es la típica rampa Que le solo caben 2 marines Sino que es una rampa grande Como podéis ver Es verdad que tiene un par de huevos Pero si matas los huevos Desde la parte de abajo Al menos este de aquí Que lo puedes matar desde acá Creo que si plantas lurkers aquí No van a llegar Entonces o plantas lurkers Justo, justo aquí Pero entonces ya el marine Te puede atacar desde la parte de abajo O si plantas lurkers más aquí Para que el marine se tenga que meter Te podrían matar el huevo Antes de entrar Así que lo dicho No es tan fácil Y bueno Sacando algún tanque Ya muy rápidamente Este starport Y esta fábrica Con el Vesel Esta vez Como veis Ultra Hizo más tarde Quizás sus barracas Su tercera y cuarta barraca Pero a cambio Tiene una fábrica Súper rápida Está sacando tanque Supongo que sacará El Seachmoth en algún momento Y también está sacando Un Vesel súper rápido Así que creo que prepara un push Con doble tanque Con Seachmoth Y con Vesel Que podría ser bastante fuerte Cuando se acabe este addon Probablemente empeamos El primer Vesel Ahí por parte de Ultra En camino Vamos a ver si lo hace De una vez o no Ahí está todavía Teniendo algún problemilla Ahí hace el primer Vesel Ya como podéis ver Y el jugador Zerk Que está yendo a Tier 3 Mientras el caparazón Todavía no lo ha empezado Pero tiene la última chamber Así que de algún momento A otro lo tendrá Y bueno aquí intentando Abrir un poco más La base El Terran Ya que bueno Si no se le pueden Quedar atascados Un poco más los marines Ha conseguido matar Otro Mutilla más Ahí con algún marine La verdad que el micro De Julian no está siendo Tampoco nada del otro mundo Y no está poniendo En problemas a A un Ultra Que parece otra vez Que va muy agresivo Con esto Vesel No vemos el Seachmoth Así que bueno Tendrá que matar Los Lurkers Con los tanques En Seachmoth Que se puede hacer Se puede hacer No es imposible Vale Pero no es Bueno ahí no sé Si los tanques caben O no Si si caben por ahí Este no sé por qué Se va para allá Se va de paseo Como veis ahí El tanque No sé a dónde va Tendría que ir para abajo Y bueno Lo dicho Se puede matar El Lurker Sin el Seachmoth Pero Tardas un poco más No tienes que ir pegándole Poco a poco Que se puede hacer Porque lo bueno también Es que como no tienes Que plantar y desplantar Pues eres como más móvil Pero bueno Vamos a ver por qué Tiene ahí 100 de población Ultra Que otra vez Aparan 40 y pocos Trabajadores Así que El cambio en la tercera base Por ejemplo En este punto del mapa No va a ser tan fácil Ya que no va a tener Demasiados trabajadores Para saturarla Y vemos esta vez Por parte del Zerg La de Filer Mound Vemos la Hachery Y un Greater Spire Así que podría intentar Tratar en algún momento Aquí sacar unos cuantos Ultra O sea Unos cuantos Guardianes Para molestar Y aquí están estos tanques Que son fundamentales Para atacar estos Lurkers Lo que pasa es que No ves sin sismo Te pasan este tipo de cosas A veces Cuidado porque No ves si están pelotas Tiene que Trabajarlo ahí Consigue salvarlo Que cerquita ha estado Y bueno Viene Bien ataque Al ataque Ultra Y no veo Demasiados pinchos aquí Vamos a ver Porque esta vez Se va a tirar otra vez A muerte con todo Ultra Que el timing que tiene Es brutal La verdad O sea Otra cosa no nos puede decir Pero o sea Economía quizás Se laja un poco Mirad la cantidad de Marines Que está teniendo La macro del Terran Que es prácticamente perfecta En cuanto Se refiere Al manejo Unidas Ahí por fin Tiene el sismo Al sacao Así que ahí mata El primer Lurker Importante Por eso creo que Es importante En este sismo Para en rampas Y demás El poder Obligar Al Hacer a hombres atrás Y quizás aquí El pequeño fallo Que está cometiendo El Terran Es plantar Todos los tanques Con que plantes Un tanque Ya normalmente Es más que de sobra Porque ahí está Primero Marino Con que plantes Un tanque Ya no hace falta Que plantes los tres Vale Plantas uno Y directamente Los Lurkers Se tienen que ir para atrás Porque se tira aquí Ultra A tope Con todo lo que tiene Aquí ya puedes plantar Todos los tanques Obviamente Porque Esta es la puerta De la base Del Cer Y obviamente Vas a poder atacar Este pincho Y bueno Quizás debería mover Este un poco más acá Quita los tres otra vez Luego veis De tres en tres Y cuidado Porque aquí se va a lanzar Pero Está Está El consumir Ya terminado Vamos a ver Si vemos el Darson De una vez Por parte de Julian Ahí tira el Darson Y como veis Ahí va a plantar Los Lurkers Y bueno Se está a tiro Lo consigue matar Muy bien Ahí Ultra Pero El Timing Attack Del Terran No ha funcionado Porque ya hay Darson Y con Darson Prácticamente es imposible Entrar Sobre todo Si no hay Fired Como normalmente hace Flash Y bueno Tenemos un montón de Marines Pero no hay Más trabajadores Así que tendríamos Que ver una tercera base Quizás una presión por aquí También me gustaría ver Quizás un par de Un par de Dropshifts Para poder intentar Entrar por estas zonas Del mapa Y bueno Ahí vemos los Guardianes También molestando mucho Vamos a ver Si consigue matar Uno ahí No, no consigue Los tanques Que podrían estar Aquí en peligro Ya que tiene los Lurkes Ahí puestos Y bueno El tanque Que lo va a sacrificar Aquí Ultra Vamos a ver Porque sigue midiendo Guardiales Muy bien jugado Por parte del Cerja Aquí a la defensa Cayendo muchos Marines Del Terran Y cuidado Porque por aquí está Oh madre mía Vaya destrozo Que le ha hecho por aquí Vaya destrozo Está sacrificando Todos los Marines Ultra Que no sé muy bien Que intentaba Pero como veis Está teniendo algún problemilla Aquí no sé muy bien Porque Julian Manda unos cuantos Drones a la muerte Pero por aquí No vas a poder subir Por aquí te van a Ni de broma Vemos un montonazo De Marines Farebat De todo por parte Del Terran Pero Hay ya varios Guardianes del rival Está sacando Algún Skirch Extra También vemos Algún Besel Extra más Pero lo dicho Me parece que ahora ya Julian ha conseguido Estabilizar más o menos La posición Aquí hay un par de médicos Como podéis ver Que estaban tratando De curarse mutuamente Y no morir Y bueno Sigue metiendo Presión Ultra A Julian Pero Julian ya tiene Tres bases No sé si tiene Lidus o no Porque Lidus sería importante Si sí tiene Lidus Canal Y con Lidus Canal Y tres bases Más o menos sencillo El poder defender esto Si es que traes un Defiler Claro Ahora no vemos ni un defiler Y cuidado porque encima Line radia los dos Los dos Lurkers Así que le van a dudar Dos Telediario Vamos a ver porque Ahí va a caer otro Lurker Y podría tener que cancelar Esta base el Cer Cuidado porque esto es un error Del Defiler Aquí es un error muy grande Y bueno Le van a cancelar Le van a cancelar la base Cuidado porque vienen aquí No, no consigue tampoco Impactar contra los Vessels Y bueno Por aquí no vas a subir O sea Eso ya Por descontado Cuidado porque le van a tirar El Darsol encima Los tanques otra vez Y bueno Ha metido todo dentro Del Darsol Los tanques que los tendrá Que espantar Consigue matar uno de ellos Aquí el Cer Vamos a ver porque Todavía creo que no tiene La velocidad de ataque De Cerlings Es un error Se suele hacer bastante rápido Aquí tratando de Volver a plantar otro Darsol más Pero no tiene energía Consigue un segundo Darsol Un pelín cerquita Consigue meter el Lurker Así que ya el tanque va a caer Y bueno Como veis ahora Vemos a Ultra Que ya resignado un poco A no poder entrar en estas bases Se está intentando Aplantar la tercera En esta parte alta Para luego flotarla Por aquí tiene algunos Marines Por si acaso Por aquí también lo intenta Pero está descuidando Bastante el Marines Aquí por el mapa Vamos a ver si consigue matar Al menos los guardianes No por aquí Intenta tirarse contra el Lurker Pero no es tan fácil Un buen Darsol ahí Y como veis aquí El jugador Cer Está defendiendo Y ya tiene cuatro gases Con cuatro bases Y cuatro gases Puedes hacer el late game Importante Vemos que está sacando La Ugra del Ultra Lisco Y me preocupa El late del Del Terra No vemos evolución Vemos ahora Seis barracas Parece ser que va a ir a full bio Doble Engineering Bay Que está muy bien Adiós Beso Y bueno El problema es que no vemos Battle Cruiser La tercera base del Terran Va ultra tarde Nunca mejor dicho Al que quiera entender Ahora que la entiende Al que no Se la podría explicar Porque él se llama Ultra Y el problema es No hay trabajadores tampoco Mirad en la cantidad De trabajadores que tiene Tiene prácticamente Los mismos en Cer Que seguro que está Haciendo más drones En algún momento Para poder defender las bases Así que lo dicho Me preocupa Me preocupa la posición del Terran Ya que creo que Económicamente Se ha quedado atrás El push Tenía muy práctica El timing attack Pero una vez que El timing attack No ha funcionado de Ultra Entonces ahí ya Como que está Mucho más bloqueado Sin ideas Vemos aquí Que al menos Sí que tiene Vultus Para plantar minas Pero cuidado Porque aquí ya está Cerquísima Cerquísima Julian ya con un defiles Llenito de energía Un par de lurkers Y demás Y no hay minas todavía Así que aquí le podrían Tirar un Darsom Muy importante Vamos a ver si lo consigue Tirar de ahí una vez Por todas Por aquí está tratando De entrar el Terran También no sé Muy bien a qué espera Aquí Julian Para tirar ahí el Darsom O la plaga Puede tirar incluso Va a calzar los lurkers Consigue meter dos de ellos No tiene Preigo No, no tiene Preigo Debería tirar otro Segundo Darsom quizás Cuidado porque estos Fariabat son importantes Consigue matar el primer Fariabat con estos Vamos a aprender bien Lurkers con los Fariabat Y bueno Bien jugado con los Fariabat Importantes Mata hasta el Defiler Y bueno El Terran intenta Entrar por aquí Pero no es tan fácil Hay tres lurkers aquí Le han tirado al Defiler Cuidado porque hay un par De lurkers más Donde está el Defiler Tendría que meterlo por algún lado Y se lanza de Ultra Que como veis No duda en lanzarse Como siempre Consigue matar A pesar de perder Drupel lurker que había Y cuidado porque aquí El Cerjo empieza a meter Cosas por el Danidus canal O si no va a tener complicado La base que parece Que va a caer Julian que decide Defender la tercera En vez de intentar Bajar la cuarta Y me parece una sabia decisión Ya que No parecía nada fácil El defender todos estos Marines Que además creo que ya están Al 2-2 casi Así que nada Bien jugado por parte del Terran Que bueno También baja esta base Como podéis ver aquí Y ahora ya tenemos Un Terran a tres bases Contra un 0-3 Así que ya la cosa Ha cambiado mucho Quizás ha sido un poco lento El Cergen En sacar esto O tener aquí El Definer Le faltó un Darson ahí Y cuando te falta un Darson Pues te entran al final Y bueno Estos drops Si es que Podrían hacer algo de daño Aunque creo que tiene Algún Scourge El jugador De Cerr todavía Pero por ejemplo Un drop por aquí Te metes aquí atrás El pincho no está en rango Y puedes fastidiar mucho Tanto este gas Como este otro Cuidado porque vienen Por esta parte alta Un montonazo de Cerrlings Y algún lurker que más También hay un ultra El 3-1 Y llegan los Marines Aquí el Cerr Pero no sé dónde está el Darson Nadie está el Darson Así que complicado Una que hay Darson Ya es muy difícil Y cuidado porque Está sacrificando los Marines Aquí el Ultra Quedaría ir para atrás Con ellos Levanta el Command Center Bien hecho Y bueno Aquí el Ultra Se está metiendo en terreno Un poco peligroso Y le está pegando con todo Y le está pegando con todo Ese cada uno de los Marines Y bueno Aquí el Ultra Que va a caer Pero este doble lurker Todavía va a ser muy molesto Triple lurker incluso Y bueno Cuidado porque se lanza También esta parte baja Ultra Que está por todas partes Intentando meter presión Utilizando los Fariavat También ahí Como podéis ver Pero el Fariavat Contra el Ultra Suele ser bastante malo Vamos a ver si consigo Quitaros aquí El El HUD Para que podáis ver Vemos aquí Eso que hay un Un Ultra Aquí debajo Algún lurker Y cuidado porque aquí El Terran No está consiguiendo entrar Y ya por fin El Ultra está a tiro Así que lo consigue matar Pero aquí este lurker Es imposible de matar Vemos también esta espora Muy importante Y aquí habría que irradiar Todo esto Para poder Para poder pasar Y no tenía su energía Había que irradiar Estos dos lurkers Así que bueno Vemos aquí el drop También doble drop Por parte de Ultra Por esta parte Sigue con esto Sin poder tomar mineral Ahí Bastante Por mitad del mapa Y bueno Vamos a ver porque ahí vienen los Ultras Se tira ahí el Steampax El jugador Terran Vamos a ver si debería poner un poco Los médicos delante Para que los Ultras No consigan Atacar demasiado bien Un Paco como está haciendo Ahí ahora con los médicos Que el Ultra no cae bien Y tiene que dar la vuelta Y bueno ahí consigue matar El primer Ultra Bueno los dos Ultras que había Sigue andando con los Marines Aunque viene algún lurker por aquí Vamos a ver si aprovecha También de entrar por acá Parece ser que no Ha matado un par de drones Siguen cayendo Zerling Pero creo que no hay suficientes Marines Como para justificar El que pueda matar por aquí Así que nada Van a caer todos estos médicos también Mientras esta tercera Sigue todavía en problemas Aunque ya solo queda un lurker De los tres que había Lo bueno que sí que está haciendo Muy bien Ultra Es mantener el resto del mapa Bastante bien controlado Así que por aquí No puede haber bases Por aquí quizás Sería la única Que podría plantar un poco El jugador Zerling Con más garantías Aquí tiene un par de guardianes También para defender Y como veis aquí Ya intenta plantar la cuarta Pero está otra vez aquí El Terran Llamando a la puerta rápidamente Así que bueno Vemos otra barraca más Ya son siete en total Todavía no vemos el Scylac Que podría hacer Para hacer Battle Cruiser Todos estos Stivis Que están parados Y bueno aquí se tiene que lanzar De una vez por todas A tomar esta base Cuidado porque todavía Le están matando Alguna unidad que otra El Fariadac Que casi casi termina con él Y saca nueve de vida Nueve de vida Para el Para el Lurker Cuidadín Cuidadín Porque con esto Va a tener quizás Algún problemilla Porque están llenos Para allá Necesita defender con todo Cuidado porque Sanza también por aquí Ha conseguido matar También varias unidades La cuarta que cae otra vez Cuidado porque Intentaba por aquí entrar Pero le han tirado Una buena plaga Y hay una espora Cuidado porque espora Más plaga Y significa que Tus Vessel de un toque caen Y vemos aquí Un Lurker matando Incluso a sus propios trabajadores Ya que está irradiado Vamos a ver si tiene alguna plaga O sea, alguna irradiada más No, todavía no le quedan Cuidado porque se acerca mucho Y ahí cae un Vessel rápidamente Tira otro buen Darsom Aquí está defendiendo muy bien La verdad Aunque estos Lurkers Que pasean por aquí Le están matando a varios trabajadores Y cuidado porque Se lanza por el Se lanza por el pincho Se va a lanzar por el pincho Si tira el nido Sería también muy importante El nido es que lo va a La tarjeta al toque Vamos a ver porque muere el nido Si la espora también puede caer Ya sabéis que los edificios Son inmunes al Darsom Es decir, puedes matarlos Sin que les afecte Que estén debajo del Darsom Y como veis aquí Ultra sigue haciendo daño Por esta parte Consigue una vez por todas Tomar mineral ahí Pero como veis Tiene muy poquitos Mineral ese jugador Terran Así que se le está empezando A complicar la partida Ya que incluso tiene Menos trabajadores Que su rival Así que necesita Hacer aquí daño Necesita reventar la base Ya que su tercera base Como veis Tiene 8 trabajadores Tiene 8 trabajadores Ahí manda más Necesitaría quizás Otra base extra Para poder tener esto Con garantías Y cuidado porque el CEL Todavía prepara por ese lado Algún poco más de daño Otra plaga aquí brutal Que le han tirado Esto le está chupando Toda la energía A estos médicos Que bueno Intentan curar A unas inundaciones Que no pueden subirle la vida Entonces a final Te queda sin energía Lo normal aquí es Intentar alejar los médicos Un poco Para que no siguen sin energía Como está justo pasando ahora Y bueno Algún Ultra Que por aquí podría Prácticamente terminar Con todo lo que haya Que los marines Están muy 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 tocados Y bueno Aquí ya por fin Se le termina la plaga Pero los médicos Como veis ya Prácticamente están Todos a cero energía Debido a esa plaga Así que bueno Con problemillas Con problemillas En jugar Terran aquí En este ataque Llegan todos los CEL Llegan algún Ultra Y parece ser que Están cayendo poco a poco Vamos a ver Porque el Ultra Todavía se mantiene con vida Pero hay un montón de médicos Hay un montonazo de médicos Y sigue sin Adrenal Clans El CEL Sigue sin Adrenal Clans Esto es un error muy grande Y es al 2-2 Sin Adrenal Clans Pues hacen mucho menos daño Y cuidado porque Vemos también un drop En la base principal Por parte del Terran Cuidado porque Podría tirar aquí El Defiler Mound Y también el Ultra Y cabe en dos de los edificios Más importantes Intenta llegar aquí el CEL Pero creo que va a ser tarde La Defiler Mound Va a caer No sé si consigue matar La cabena de la Tradesco También los dos edificios Quizá más importantes Junto que la Salud y Unchambers Y nada Se va aquí muy bien para atrás Sigue moviéndole para atrás Creo que aquí Pero una plaga Vamos a ver si el Perreigo No, no tira Bueno, se la tira Aunque había separado Bastante bien Ultra Ahí en dos grupitos Los marines Así que parece que Va a poder tirar también Otra Blue Team Chamber Importantísimo La otra que también Podría caer Y con esto ya ha matado Prácticamente todo lo que Necesitaba matar De jugadores de Cerge En los edificios Más importantes Las dos Blue Team Chamber La de Fire Mound La otra Scamber Como tira la pull Ya sería quizás La Creme de la Creme Porque es el otro edificio Bueno, bueno, bueno Vaya destrozo Que le está haciendo aquí Ultra Con muy poquitos marines Al rival Y bueno Muchos problemas Muchos problemas aquí Para Julian Porque le han tirado Todos los edificios fundamentales La Ultra Scamber O sea, todos Todos Los cinco edificios Que irán a matar El siguiente más importante Quizás ya sea la Hive Pero bueno Ahora mismo El jugador Cer Ya no puede ni hacer Cerling Se está rehaciendo ahí La Spawning Pool Y bueno Como veis Tampoco va a hacer Ultras Así que Y ni Ugrades tampoco Así que el jugador Cer Va a estar un buen rato Sin hacer absolutamente Nada, no Bueno, vaya plaga Que le han tirado ahí Encima Los besos Encima de sus propias señales Aquí está Irrando todo cuidado Porque hay un mogollón de Scourge Empieza a atacar Aquí izquierda y derecha Pum, 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 pum Cuidado porque todavía No estaba bajada la vida Y va a salvar O sea, les va a salvar la vida Así que tiene pinta De que no va a poder Matar todos los Vessels Y va a poder entrar Por aquí el El Terran En cuanto muera Todo lo que hay por debajo El Darson Tendría que quizás Irradear también aquí Este Cuidado porque irradiar Hasta los Scourge Si irradia el par de Lurkers Que hay aquí Podría más o menos entrar Ahí consigue tirar Con la Hidra un Vessel Bien jugado Cuidado porque podría tirar Otro más quizás Hay otro más Muy bien jugado con esta Hidra Doble kill, doble Vessel Y bueno aquí creo que Irradear un Lurker Pero eso no funciona Los huevos de él No pierden vida Contra el irradiar Y bueno Mientras aquí Un contraataque Por parte del Cer Que no consigue hacer nada Las motos de Ultra Que siguen Pues intentando plantar minas Y ganar control del mapa Sobre todo contra Ultras Y con seis plantas Suficientes minas Son muy potentes Y aquí se le acaba Ya por fin el Darson Viene aquí con el Vessel Vamos a ver Porque tiene que irradiar Absolutamente todo lo que hay Quizás estos defiles Serían casi más importantes Consigue irradiar Creo que ha sido un par de Lurkers Y ahí está Irradiando el primer Defiler Que tenía más energía Tira otra Prego más Aquí el jugador Zerg Vamos a ver Porque podría quizás Caer algún Vessel Aunque tiene que pasar un ratito Y está plagando todo Plagando absolutamente Todo lo que hay Vemos muy poquito Estar las jugadas aquí Por parte del Zerg No hay otra base más aquí Que quizás podría intentar Darle un poco de alivio Ya que la mayor parte De las unidades del Terran Están por aquí Otra base más por aquí Por parte del Terran Ultra que por fin parece Que quiere macrear Un poquito más la partida Y bueno Tres dos enugrades Mucho mejores que las del Zerg Que están dos dos creo O sea que tiene una hogra de extra Y sobre todo Tiene una hogra de más de ataque Comparada con el Armadura de los Ultras Hace que tus Marines Pasen de Hacer nueve de daño Contra Solo cinco de armadura Vale Parece una tontería Pero significa Que cada ataque Hace cuatro de daño Mientras que Si tuvieses ese más tres O sea Ese más tres de armadura Serían Solo Tres de daño Por ataque Y es un 25% Menos de daño Parece una tontería Pero es que es una Auténtica locura Ya que el Marine Hay muchos de ellos Y dispara muy rápido Así que ese puntito De daño de extra Que hace por cada ataque Sota un montón Y bueno Aquí vuelve otra vez Y radiar su Ulta A radiar todos los Lurkers Que puede O sea porque están cayendo Poco a poco Ahí va a caer este Va a caer este también Este otro No Este tiene toda la vida Sigue radiando todo lo que puede Va a caer todos los Lurkers Y yo creo que Se va a lanzar el Terran Se va a lanzar Mirad la cantidad de Marines Que tiene por aquí Preparados El Cerk intenta Plantar otra vez Por aquí Aquí esta vez no la plantó Pero necesita más eco Y aquí se va a lanzar Se va a lanzar Solo queda el Lurker Va a caer el Lurker Y una vez que caiga este Lurker Creo que aquí ya Julian no tiene unidades Sin a Julian Que se va directamente Esta vez no hace Bad Manner Pero tampoco pone el GG Aunque a veces no aparece la replay Así que Nada Hasta aquí la partida Espero que os haya gustado Con esto pasa el jugador chileno Ultra A la siguiente fase Ya sabéis que es doble eliminatoria ¿Vale? Así que bueno Hemos visto ganar Ya creo que ha sido A John Zerg Hemos visto ganar también A Si mal no recuerdo A Dark Contra Job Y ahora Ultra consigue ganar A Julian Así que Bueno la verdad que los jugadores Latinoamericanos En general lo están haciendo bastante bien Ya que bueno John Zerg no se puede considerar Quizá latinoamericano del todo Pero bueno Estaría quizá lo más cercano Siendo europeo Dark es de Bolivia Y ahora Ultra El chileno Que consigue ganar Al polaco Julian Así que bueno Pues con esto Terminamos el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis darle un like muy grande Suscribiros Ponedme también algún comentario Sobre todo los que seáis chilenos A ver que Si os parece bien Que traiga A compatriotas vuestros Tan grandes como Ultra Y nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente Hasta mañana Chau